Que también convoca mucho, no te voy a negar, no te voy a negar Veníamos como en vehículos separados, todos en grupos Si cada uno en su auto, cada uno en su auto En una muestra lo que debe ser el uso responsable del combustible No, aclaremos que no vinimos cada uno en su auto No, no, es falso Vinimos en tandas, digamos Y una de ellas, a mí me tocó compartir con el pollo Y le decía, qué lindo día, ¿cierto? Acá hace frío, hace mucho frío Pero bueno, podría ser peor, digamos Capaz que esté pecando optimista, pero podría estar lloviendo Podría haber un tsunami, un tornado Hay un sol, no sé, artiguista Para mí es el típico día Eso, y vos me dijiste, es el típico 19 de junio Típico 19 de junio, sol, pero bueno Anclado en junio, frío, frío Pero sol, sol como para poder andar por la calle, andar en la vuelta Que es lo que marca el ritmo de vida del 19 de junio de Sauce, del pueblo Que bueno, que sale a la calle, que festeja, que tiene su desfile Como decía, recién tiene su palco en la plaza Con las autoridades gubernamentales que vienen Cuando yo desfilé portando la bandera de Artigas Era, recordame la comparsa Porque yo no recuerdo No, no, no Vos desfilaste con bandera No, no era comparsa, me parece No, bolsa Cambores, lonjas de sauce ¿Quién era? Pobre las BD, digo, porque Vos decís el de la bandera Pero pobre la BD, porque la BD va a ir adelante No sé por qué, porque no tendría razón de que no Pero hay algo como que me hace ruido en lonjas de sauce Lonjas de sauce No termina de cuajar No, es un día en el que, aparte de desfilar Bueno, el desfile militar Desfilan también las instituciones educativas del pueblo Las asociaciones criollas y demás El Club de Leones, ¿no? El Club de Leones Yo escuché que se los convocaba recién en mi vuelta Que hay por la plaza No quiero empezar esto con disputas Pero ¿y los rotarios? ¿Acá están? ¿Tienen presencia? No sé, yo escuché el Club de Leones Están, están, acá de todos Sauce es muy grande y lugar para todos Pero les decía, cuando yo desfilé con la escuela Y yo era banderado Como cualquiera puede deducir Te tocó la de Artigas que es muy simbólica En este lugar es más aún ¿Y qué te parece? Y bueno, cuando yo desfilé El presidente era el señor Luis Lacalle Sí Padre Sí, claro Y bueno, estaba ahí en la plaza Pasábamos y bueno Y estaba en la calle, saludaba Yo no sé, no tengo entendido Si Vázquez vendrá hoy acá al pueblo La verdad que no lo sé No lo sé Es posible que envíe a un representante O una representante En su nombre En nombre, digamos Si yo no sé quién está manejando el pase de Vázquez Capaz que debe ser el Ventancur O el representante de Casal No, debe ser Casal La ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz Creo que viene María Julia Muñoz Me parece que viene María Julia Muñoz Con lo que el tema de Lonjas House hoy ¿Quién te dice que María Julia No agarre el chico ahí Y le dé unos palazos Digo, porque a ella le gusta Entonces La verdad que me parece muy atractivo Esto que me decís del desfile Es una cosa muy linda Puyo que yo no sabía Que como un saludo a Encina Me imagino, ¿verdad? Ese fiel compañero del Procer Es lógico que hoy Sea toda Lonja realmente Pero Gonzalo, estás confundido Nadie habló de Lonja Nadie habló de que desfilan tambores La verdad Estuve Dio un recorrido lindo No los vi ahí quemando diario Para ir dándole la temperatura a la Lonja Capaz que no es Lonja Capaz que es de parche Hay que esperar Ojo, Sauce tiene sus tambores Como decía Hay de todos Sauce tiene sus tambores Pero no sé si desfilan el día de hoy Bueno, ahí ya están calentando Se está poniendo lindo realmente Porque bueno, es lógico Es atractivo Es parte de la cosa Este tipo de lugares Estas ciudades pequeñas Digamos que cuando hay una festividad Una celebración como esta Se transforman completamente La gente se vuelca a la calle Hay actividades Vos me decías Claro Encontrás cosas que habitualmente Uno no las encuentra En Sauce Está todo como un poco convulsionado Convulsionado Pero también es cierto Que bueno Que te promueve la idea De conocer algo Que sabés que no es frecuente Incluso para vos Que sos local Obvio Yo veía como tu sorpresa Así, bah mirá Esto no sabía O esto es nuevo O esto lo están haciendo para acá Y está tan convulsionado Que ni siquiera es necesario Entrar a la ciudad Yo no sé si ustedes pudieron ver Gonza En la comitiva de ustedes Pero nosotros quedamos sorprendidos Con la cantidad de gente a caballo Con banderas Lógicamente ¿Verdad? Banderados Que iban asomándose en la ruta Parecía como una procesión futbolera Eso veníamos hablando En ruta C Venían mucha gente a caballo ¿Viste? Con los trapos La bandera Lo bombo Como una Para mí la sensación de Perdón Y el pollo me decía Que en estas fechas Es donde aflora la parte Digamos Como más rural de la ciudad Es como su momento A mí esa imagen De cuasi guerra Que vos describís De los caballos en la ruta Y eso Siempre estuvo muy asociada Sousa ¿Verdad? Porque yo desde Mi temprana adolescencia Venía Los sábados de noche Acá Entonces la actitud Siempre era la misma Un cuto O un casanova Recién estoy cayendo En esa Unión de hechos Es verdad Yo hoy fui a recorrer La plaza Porque era la primera vez Que la veía Con la luz diurna ¿Verdad? Pese a que yo Capaz que alguna vez La viste diurna Pero no más allá A las 6 de la mañana No, no, no Creo que no Que nunca Y vos sabés Que por momentos Claro Cuando me cruzaba Con alguna mujer Que yo le veía Y me miraba Como diciendo Sí, ¿no? Sí que Vos estabas en la tarima Ahí en Molino, ¿no? Pero Gonzalo Como que nos mirábamos Y ella me decía Que sí con la mirada Sí, 20 años Igual está Pero si estuviste ahí Estuviste Capaz más de 20 22, 23 Debe ser más de 20 años Por lo que no creo Que nadie te reconociera De una tarima De Molino 23 Está bien que bailaras bien Pero... No, 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 no Yo las miraba a ella Yo las miraba a ella No, no, no Yo, no Cómo andar parándola Bueno La tarima ¿Por qué quiere cobrar A los 10 minutos? Que me surtan Pero si no conocería La policlínica de Sauce Sería invitado Totalmente Pero cómo se nota Que nunca No conocé los códigos Voy a venir de Montevideo Para irme a bailar la tarima Pero... Ah, sí, claro No, no, es cierto Soy boludo yo No, iba a bajar de la tarima A los 3 minutos A los 2 minutos Me encajaban una lata de cerveza Olson Que era lo que te daban Con la consumición En el medio de la frente Me abrían la ceja Da, pavo, dale, vos No, de ninguna manera Con razón, claro Ahora, Caio Cuando vos me dijiste Mirá, ahí está Cábala Claro, porque ya no se llama Más Molino 23 Ex Molino 23 Yo dije Claro, a mí me suena eso Ahora entiendo Claro, claro, claro La verdad que lo del cambio de nombre No se entiende Porque fue una institución Tuvo su momento de gloria Digo, Cábala Todo bien Digo, ¿no? Con las autoridades Seguramente es una decisión Del alcalde Por lo menos Tendría que haber sido Un equipo fusionado Claro, que se llame Cábala Molino O Cábala 23 Para mantener esa historia Tan rica Del boliche fusionado El alcalde Y lo otro Ya vamos a seguir comentando Y hablando de la ciudad Lo otro Que ustedes Digamos, tienen un vínculo Que Muy anterior Digamos, en comparación Con el vínculo Que yo tengo con Sauce Donde recién Lo estoy conociendo Por primera vez Ustedes ya habían venido Y también habían venido Al lugar que nos recibe Al Centro de Artes Escaparate Que yo lo conocía únicamente Por cuentos y por fotos Y la leyenda Y la leyenda que la precede Claro, y estoy viendo Que es un lugar hermoso Realmente Divino Yo lo imaginaba Como un lugar lindo Y acogedor Pero me doy cuenta De que es incluso Más lindo y acogedor Que lo que yo mismo esperaba Estoy viendo Recién me volví a mirar Su biblioteca Ahora estaba mirando Bueno, hay fotos de Gardel De cuando estuvo acá ¿Verdad? Tomando Tomando algún aperitivo Cuando estuvo acá Bueno, capaz Ahí ve una mesa Eso tiene que ser acá Con toda seguridad Y la importancia De Artigas En el propio Centro de Artes Escaparate Que él fue como La piedra fundacional Me decías, ¿no? Como que dijo Para mí acá da Para Centro de Artes Y ahí un poco Como que siguiendo Me parece que Este lugar con dos Artigas Andaba con la vuelta Él venía a clase de yoga Yo vi que en el cartel Veo que se da mucho yoga Y también acrobacia En piso y tela Que están allá A Artigas le gustaba mucho tela Yo me lo imagino Más del yoga Que de la tela Hacía telas Él igual Él hacía telas Pero bueno Dos por tres Se enredaba Sacaba el sable Cortaba Y bueno A la cuarta Quinta tela Le dijeron Bueno, mi general En esa época Todavía no era general Pero a mí venía de Canuto Igual Porque no hay ninguna foto De él No, a Molino A Molino Él no era muy selfie Y todo eso También es cierto que A Molino 23 Iba mucho Él sí se paraba En la tarima En Molino tenía Muchos quilombos Artigas Porque claro Que te llegaba Y toda la gente Artigas, Artigas Un cuadro Sacate un cuadro conmigo Sacate un cuadro conmigo Son media hora 40 minutos Y claro Viste Blanes Sí, pero la plata Que hizo Blanes En la puerta Por eso después Terminaba con las primas Porque claro Y que no podía salir Porque o sea No entraba el Molino Porque imagínate Le pedían 4 o 5 cuadros Un cuadro conmigo Por favor Vengo de Toledo Vengo de Toledo Un cuadro conmigo Artigas, por favor Y terminaba sacarse el cuadro Ya había pasado la noche Ya se terminó Cerraba Ya había cerrado el Molino Y bueno ¿Qué te queda? Las primas Acá hubo también Clase de Capoeira Que esa las cortó él Dijo Para mí no da Y decidieron Cuando era Ciflatina Decidieron Cuando era Ciflatina Vino uno a hacer Capoeira Clase de Capoeira Y bueno Por suerte después Lo sacaron carpiando Sí Cuando bueno Estaba también Lo otro que estaba pensando ¿Verdad? Quizás ustedes Que son personas Más avesadas En el mundo de la historia Me puedan desasnar Al respecto Pero nosotros Al momento del natalicio De Artigas Pertenecíamos Al virreinato del Perú ¿No? No El virreinato ¿Por qué del Perú? Me parece Que nos correspondía Digamos Al virreinato del Perú No Éramos del Río La Plata Virreinato del Río La Plata Porque yo ayer leía Virreinato del Perú Y pensaba Pero capaz que se fusionaron También como se fusionó Molino y 23 Y pensaba Si esto Si esto efectivamente Es así ¿Viste? Quiero aclarar que lo leí En Wikipedia Donde yo mismo Fui fundador de los Stone Temple Pilots Durante tres días O sea que puede ser Cualquier cosa Pero Pensaba En esa época ¿Qué éramos? ¿Peruanos? No, no, no Salva, no Se tomaba el mate Con ceviche Era otra época Yo no recuerdo realmente El recorrido Del virreinato del Río La Plata Por eso aposté Pone virreinato del Río La Plata A ver qué dice Capaz que se fusionó En algún momento No, pero el virrey Si el virrey Estaba en Buenos Aires Y era No, no, no Mirá Acá tengo Artigas nació el 19 de junio En 1764 Es decir Felices 253 años Sí Montevideo Banda Oriental Virreinato del Perú Qué raro Eso es raro Yo dije Pero si esto es así Pero el virreinato La capital del virreinato Era Buenos Aires Por lo menos Cuando se arma todo El tole Pero dije Capaz que tengo Una confusión de fechas Capaz que hay un periodo Hay un periodo Donde desaparece El virreinato del Río La Plata Exacto Ahora le vamos a pedir A producción Que nos estudie El virreinato del Río La Plata Uniforme completo Así le damos respuesta Acá hay gente que me dice Estás bien Que me dice que sí Pero bueno Estás bien porque estás fachero Porque estás bien Te cuidás Estoy viendo lo que estoy diciendo O sea yo no No sé si lo que estoy diciendo Está bien o es un disparate Pero cuando lo leí Ayer me sorprendió eso Porque pensaba Cuál sería como nuestro Gentilicio Digamos Más allá de orientales Le queremos contar a la gente Porque bueno Esto es radio ¿Verdad? Y no se ve Que trajimos una torta Con 253 velas Que vamos a estar prendiendo Bueno Más entrada a la tarde Cuando se suceda el desfile Tenemos Tenemos un Artigas De apellido Sí Que él asegura No tener nada Que ver con el prócer Pero bueno Para el caso sirve Sí El Portaño de Artigas Que está dando una mano Central Español Y que bueno Va a estar soplando velas A lo loco acá Sí Una tierra esta Muy pródiga En distintos próceres No solamente Está bien Hoy estamos celebrando El nacimiento Del más importante De todos Sí El primero Y el más grande Pero eso no quiere decir Que su fecundidad ¿Verdad? Haya terminado ahí No solamente en Sauces Sino en los alrededores Este De esta zona Donde ¿A cuántos kilómetros Estamos de la capital? Pollo más o menos 30 38 kilómetros 38 kilómetros Para ser exactos Perfecto 38 kilómetros Una zona bastante pródiga 35 Ponele 36 Bueno sí Kilómetro más Kilómetro menos Para ser exactos Pero bueno eso Que ha sido como No sé si es un punto Vos Pollo Que sos un gran estudioso De la metafísica Punto energético Ahí va Quizás este Lo pueda señalar Como un punto energético Importante Es un punto energético Importante Para alguien que fue Denominado A ver si Tomamos real dimensión De lo que voy a decir Como el dueño De medio mundo Como el dueño De la otra mitad Del mundo Porque cuando venían Desde Europa El que mandaba acá Para hablar en el lenguaje De los jóvenes El que copaba la parada Acá En la vuelta Era Artigas Entonces que de repente Esa persona que eligió Sauce Este pueblo ¿Verdad? Para desarrollarse Para Un poco también Lo eligió a él ¿No? Porque ahí entramos Después vamos a estar hablando Sobre la casa de Artigas Que se ubica acá Que se remonta Digamos a su familia Creo que materna Exacto Si no digo mal Pero que lo tuvo acá Digamos Al prócer En su desarrollo Infantil Y preadolescente Podríamos decir Y sí La etapa más importante ¿Verdad? Donde se fijan Los primeros conceptos Donde se forma El perfil El carácter Yo digo preadolescente Pero en esa época No existía la preadolescencia A los 14 años Eres un adulto Sí, claro O sea, ojo Artigas tuvo Soskey Artigas Pasó por la edad de la pavada Pasó por la edad de la pavada Todo eso lo vivió acá Artigas tuvo acné Hay un cuadro muy lindo acá En Sauce Que es Artigas adolescente Un Artigas con acné Un Artigas que bueno Que acá bueno Sí, se forjó su primera Pero la educación de él ¿Fue acá también? No No, creo que no ¿Acá en Escaparate? No, no, no Se refiere a Sauce Pero no A los padres franciscanos Fue en Montevideo Eso fue en Montevideo Me acuerdo si eran franciscanos Pero por ahí sí Fue en Montevideo De hecho Me sorprendió también Que eso yo lo desconocía O sea Sabía, digamos De la historia de su vínculo Con este lugar Pero siempre lo asocié Como dijimos antes A un lugar donde él vino Después a nacer Sin embargo Vi que hay toda una escuela Digamos Historiográfica Que indica que Defiende la posición De que él naciera acá Está muy bien argumentado Digamos La opción del por qué no Y que tiene que ver Con que su acta de bautismo Es en Montevideo De hecho creo que es En la misma catedral Y que está la foto Del parto No, no es que haya foto Del padre ahí adentro En la española Me decían No, no tanto eso Sino que Decían, bueno En esa época De carros y caballos No es que habían caminos Tampoco tan claros Para ir hasta la capital ¿Por qué una persona Que tiene un niño acá Lo llevaría a bautizar hasta ahí? Era realmente un trámite Que no se justificaba mucho Pero cuando es el prócer De la patria Pero no sabían Todavía Vos que viniste Si agarrás el directo El que viene de San Ramón Vas como tejo Vas como tejo No entra por Toledo No entra por 17 metros Y vas como tejo Vas derecho 40 minutos Depende si vos ibas En el carro de Cú Tú o en el de Casanova Claro Pero es una hipótesis Por lo menos discutible Discutible Hay una teoría Que dice que él Ni bien nace acá Sí Tenía En el En el Moisés de al lado Sí Un nene negrito Sí Y entre los dos Se van gateando Hasta Montevideo Me parece que esa historia Como Se rajan solos Es muy similar Pero ocurre un poco más Adelante en el tiempo Porque él se entera Que había nacido una prima Allá en Montevideo Sí Y tira Viste Y tira más que una yunta Y claro Bueno pero Y se fue derecho para allá Lo que me sorprendió Lo que me sorprendió Es que no encontré Una defensa Muy encendida O sea Lo esperable De que la gente de Sauce Dijera No, no Nació acá Sino Como una cosa de bueno Donde diga la historia ¿Sabes lo que pasa Salva? Viste Como una distancia Madura Segura de sí misma El sauceño Y los que vivimos en Sauce Tenemos la humildad A flor de piel Por eso siendo el pueblo más grande De todo el Uruguay Es un poco contradictorio El pueblo más lindo El que por ahí Le dio a Artigas La pusilada de nacer O quizá Artigas eligió Entonces la familia todavía Es la que te toca Pero los amigos Son los que elegiste Eso es verdad Y si Artigas eligió Sauce O nació en Sauce Es lo mismo Nos tocó ser El pueblo elegido Bueno, bueno, bueno Acabas de decir Que con la humildad Que los caracteriza Pero bueno Son avatares De la historia Que te señalan Y bueno Nada Le pasó Sauce Le pudo haber pasado Bueno, yo sé Jerusalén Pollo Te estás comparando Con Jerusalén Es un poco mucho Comparar Sauce Roma Digo, bueno Cualquier otro pueblo Con todo el respeto Del mundo Para Sauce Pero Roma Jerusalén Cualquier otro pueblo Claro, Roma Jerusalén Cualquier otro pueblo De pronto Yo entiendo que ustedes Igual sientan El peso de la historia ¿Verdad? Y sí Que un muchacho De 13 o 14 años Acá vive Bajo el yude ¿Sabés lo que estaba haciendo Artigas a tu edad? Es que claro Es mortal Porque si vos Tengo 13 años Y estoy boludeando Acá con la plena Y no liberaste nada Y no liberaste nada Claro Todavía no liberaste nada Artigas a mi edad Ya, ¿sabés qué? Había escrito De las instrucciones ¿Qué? 8 o 9 Ya había escrito Esto es lo menos A esa edad Y sí, boceteaba Al menos ¿Boceteaba? Claro Sí, que escriben instrucciones Hoy no es tan difícil Porque bueno Abra el paquete Sí Conecte una fuente de energía Digo, a ver Vamos a sacarle el valor A unas instrucciones ¿Seguro que desea instalar? En el año 13 Capaz que no era tan común Pero hoy día viene Sí Hay gente que te escribe Instrucciones cualquiera No, no, no Sí, sí, sí Lo que pasa también Con la pavada de los tutoriales ¿Viste? Se acabó de escribir instrucciones Sí, claro Hoy en día cualquiera Las instrucciones Como armar un país Bueno, elija un presidente Sí Punto Bueno, Artiga Vamos, vamos Capaz que Yo no le quiero restar mérito ¿Verdad? No era un manual Pero no Eran instrucciones Bueno, pero más o menos Más o menos Instrucciones manuales Más o menos Viste, tampoco fue que Pollo Nosotros con Gonzalo Hace unos días Contamos que habíamos sido invitados Por un programa De Vera Más De Antel A visitar nuestro barrio El barrio en el que nos criamos El programa de Karina Viñola De los barrios Le mandamos un beso muy grande Y mientras recorríamos Claro Como íbamos además Nos obligaba a hablar Sobre nuestra experiencia En ese lugar Comentábamos después Con Gonzalo Nos obligaron Porque no queríamos No, no, no A menos que teníamos Hablar de ese barrio Nos obligaron en el sentido O sea, encima Que pudimos salir Que llevamos la cruz Cargando ¿Cómo la cruz? ¿Qué estás diciendo? De haber vivido ahí De cada recuerdo de tu infancia Tener que recordar Esa pesadilla del lugar Encima Es un barrio hermoso Bueno, los queremos invitar A que recorran el barrio No queremos recorrer ese barrio No, no, no Yo por suerte En último momento Zafé cuando nos querían llevar A la plaza de atrás del Damaso Dije, pero ni Dios permita Que yo vuelva a ese lugar Tampoco Satánico Que tuve que concurrir Cuatro años de mi vida Conza, pará, pará Capaz que no Digo, no, mirá Karina O sea, prefiero que me pongan Los huevos arriba de una mesa Me los martille No, no, no Pará, pará Calmate un poco Ah, ah, ah Una cosa tan horrible Vamos a otro barrio Medio como que Mi idea iba más Por otro lado, Gonza O sea, el vínculo emocional Es decir Muy lindo Y a nosotros, claro Estuvo toda una mañana Nos llevó Como que nos llevó A ese momento En el tiempo Y todas las Las vivencias En ese lugar ¿Vos te pasa eso Cada vez que venís? Y cada esquina Para mí acá Es un recuerdo Tenés un cuento Y sí, sí Mirá, para hacerla rápida Acá estamos En la confluencia De cuatro esquinas Hoy, perdón Hoy me contaste Del fútbol En el parque Homenaje a Sí, lo que nosotros Le decíamos Porque hay un parquecito Un verde césped En la puerta Del cementerio Y nosotros jugábamos Al fútbol ahí Denominábamos a ese terreno El monumental parque De los quietos Entonces ahí Ya hay un recuerdo Pero mirá acá En esta esquina Te tiro tres, cuatro Recuerdos de la carrera Acá en el baño Escaparate Omité Un pedo satánico Bueno, bueno, bueno Capaz que algo Un poco malunoso Un día que tocaron Los dinámicos Me acuerdo Estuvo a full Fiestum Después Acá La casa de Gómez Rizo Sí Donde tantas tardes Vimos, mirá el fútbol Jugar La comisaría La comisaría Estamos acá Medio como una cuadra La comisaría Donde estuve preso Con 14 años La vi de afuera Y me pareció hermosa Dije, pa, qué gana De entrar a esta comisaría Te dale, boludo Pero es fácil Agarrá Decirle que te den la caja Acá la gente Escaparate Dame toda la caja Dame la caja Hacés como que tenés Un caño acá Y la conocés al toque Pero además te hacen El tour completo Diez pataditas en el culo En la entrada No, no, me refería A conocerla Visitarla Te hacen sacar la campera Ahora sabés que lindo En junio Te meten en el calabozo Dame la campera Que no queremos Que te hagas daño Pero me cago de frío Por las dudas Y así Te tiran una manguerita Estuve preso con 14 años Por un lío Con los toledianos Después acá Bueno, veníamos a sacar Fotocopia acá Sí ¿Cómo se llamaba Este lugar que era Casi estuvo de moda En el pueblo ¿Cómo te olvidaste? Edu, ¿cómo se llama acá? ¿Cómo dejás atrás? La marihuana De hecho, ¿cómo se llama allá? ¿Cómo te olvidás, eh? ¿Dónde? Allá Se hacía fotocopia Que vendían ropa Qué horrible No se acuerda Qué espanto Y todavía tenés la ciudadanía De este lugar Ah, bueno Y la hacha Y la hacha Y la hacha Se pasó para la plaza Y la hacha Y la hacha Y la hacha Para otro lado Es a una cuadra acá Porque yo estás diciendo Está señalando Para el otro lado Acá telas Telas Mercería Lanas Se te cae la cara A comprar telas Mercería y lana Acá Sí Chiquititos ahí Cuando yo ya A los 17 años Ya estaba Pollo Lo estás leyendo Pollo Estás leyendo Estás leyendo Los carteles De todos los negocios Credité No existía No existía Yo era chico Pero ya estaba ahí De acuerdo El préstamo Que saqué ahí Bueno Y acá El espacio cultural Biblioteca José Jabrazio Artiga Que jamás viene En la biblioteca Porque cualquiera Que me escuche Se puede dar cuenta Pero bueno Son tantos recuerdos Que se amontona Que es difícil Se mezclan También un poco Sí, claro Se mezclan Hablando de mezclar Que acá En fechas como la de hoy Se mezcla La gente que vive en la ciudad Como decíamos hoy Con la gente que vive En las afueras De la misma Todavía no he visto El primer cinturón Con monedas de plata Y me siento Siento que la ciudad Me debe algo Quedate tranquilo Que por esta ventana De escaparate Tan bonita Que nos han Tenemos una vista Acá no había ventana Y cuando veníamos Nosotros dicen No, esperen Le vamos a hacer Una ventana De cara al desfile Porque esto Es como estar En el palco del desfile Yo me siento El representante De Ronaldo En el Bernabéu Yo tengo La mejor vista posible Del desfile Adiós, adiós La gente Quiero contar A la gente Que pasan Y además De que hay unos parlantes Hacia afuera La gente nos ve Por la ventana Y saluda Al pollo Otro de los hijos Pródigos Disculpen Pero son selfies Autógrafos Todos los hijos Me están pidiendo cosas Sí Con cariño Pero bueno Estamos muy contentos De estar acá También Es un día Otra cosa que comentábamos Decíamos Estos días soleados De invierno Es un día que se presta mucho Para el pasto El sol y la mandala Ah, qué lindo Yo te diría que no Si vas para allá Se presta El sol Eventualmente el pasto Sí Y el producto Ya sea churro Ah, bueno, bueno Tortas fritas Pastelito Lo que pasa que Hoy los carritos explotan Hoy los carritos explotan Hay una producción Eso ya vi Ya vi pasar Bolsitas de churros Hay una producción De churros Sí Acá estamos haciendo Medialuna Uy, qué rico Medialuna casera Están ahí A pronto de salir Pero hay una producción De fritos allá arriba Que Sí Hoy los carritos Revientan En una cuadra Si vos Carrito de blanca Sold out Sí Está el carrito blanca Si vos comes un producto De cada uno De los que te ofrecen Y yo creo que al final De la calle Ya tendría que estar Las heladeritas Ofreciendo hígados Para trasplante Cambia usted Cambia rápido Porque bueno Está intenso ¿Verdad? La propuesta gastronómica ¿Sabes qué me dan ganas De hacer? Pero no sé si nos va a dar El tiempo Porque no sé Hasta qué hora está Ir a la feria Me gusta ir a las ferias Del interior Para amargarme ¿Verdad? Porque uno se da cuenta De que hay una diferencia Sustancial De precios Incluso con las ferias De nuestra capital ¿Verdad? Sí, totalmente Yo quedé realmente ¿En una promo de TES A dos pesos? Sí, claro Por eso Yo quedé shockeado Porque en el SAUCBC Se están juntando Un montón de gente Que quiere Al planeta Y a la ecología Y demás Y estaban vendiendo El TES a dos pesos Dos pesos Que bravo Y saco un billete De dos mil Que me había dado el cajero Le digo Dame dos Un tecito Y me dice Si no te descambio Es que me matás Me matás Me matás Me matás No tenían cambio Y bueno Lo que es no estar preparado Y bueno Se perdió vender un TES Saben mucho de ecología Y de medio ambiente De cómo conservarlo Pero bueno Sé que de comercio De TES no saben nada Bueno Hemos venido Con un gran equipo Aquí a A SAUC Y a Escaparate Ustedes ya escucharon Un Federico Satoichi Montero ¿Verdad? Una Jimena Cedriz Que no sé dónde Podés acercarte Está apretando Con un caballero De la Sociedad Criolla De Amigos De Artigas Sí, sí, sí Ahí Saca Jimena Primeras impresiones De tu venida a SAUC ¿Ya conocías? No No Primera vez en SAUC Le decía Puedo hacer mucho nervio Sí En el auto En el auto No sabés cómo está Sí Bueno Tuvimos que parar tres veces Porque vomitaba De los nervios ¿Es cierto que trajo Tres cambios de vestuario? Me dice Ay, tengo retorcijones Tengo retorcijones Nos estacionamos En la ruta Tuvimos que abrir Las dos puertas Viste, la del acompañante Bueno, bueno Está bien Es que está contando un poco No llego, no llego Ah, que fue la historia Original Original No llego, no llego Tiene alguna licencia Frente a la escuela A la escuela militar Ahí en Toledo Viste A mí me parecía que no daba Pero bueno Este Pero no, pasamos divino Con Gonzalo Camino acá Tengo ganas de salir a caminar Y recorrer A recorrer Sí, sí, sí A mí también A mí también Está, tenemos el temita Que hasta las tres Nos comprometimos a hacer Un programa de radio Claro Pero después podemos hacerlo Saliendo de eso Saliendo de eso Bueno, a ver que salimos de esto Vamos a recorrer Podemos ir a recorrer Todo lo que queramos A aprovechar nuestra Nuestra visita aquí Bueno, hoy como le contaba El pollo a Mariano Tendremos mucha cosa Mucho hashtag Risa Hashtag historia Hashtag prócer Hashtag migues Hashtag entrevistas Hashtag desfile, ¿no? Hashtag desfile Que lo vamos a tener aquí Cuando digo a metros No estoy hablando De más de qué ¿Dos metros? No A dos metros, ¿verdad? ¿Vas a por acá el desfile? Sí, sí, sí Confirmado Confirmadísimo Bueno, qué bien Completito Tenemos desfile Qué lindo Capaz que hashtag Autoridades Vamos a ver Vamos a ver Por lo pronto Nosotros estamos muy bien acá Muy cómodos Hay gente que ya piensa En quedarse a vivir En escaparate Qué lindo va a estar el desfile Madera, madera Sí, sí No va a ser el desfile No va a haber cabezudos No va a haber cabezudos tampoco Espectacular No, no, los cabezudos no Porque son llamadas Por eso No, no, hay muchas cosas Que no va a haber Son llamadas Mirá que ya piensa Yo no sé si no estoy Con aquella piensa Pará, pará Pollo Pero te está vendiendo acá Como el galán de sauce Sacuda, sacuda, sacuda No, no, Gonza No, no No le grites No sé si te diste cuenta Que está con esas Fueron todas novias de él O sea Uy, mira aquella Pero hay un parlante afuera Te digo porque te escuchan Sí, claro, te escuchan Hay un parlante afuera Sí, sí Creo que no solo hay uno Creo que hay dos O sea Sí, te escuchan Te escuchan Te digo para que tengas cuidado O que lo digas con más delicadeza Bueno Yo no sé Si tenemos Una propuesta musical A cargo de Gonzalo Pollo Que es el El anfitrión No sé si tenemos Una propuesta musical A cargo de Federico Satoichi Montero No sé No, alguna sé que había Alguna sé que había Ale Sí La que yo sugerí Sí Vamos a ir con eso Perfecto Bueno Ustedes se acuerdan Del himno de Artigas Lo llegaron a cantar Gonza y yo sé que lo cantamos En la escuela Ustedes llegaron a cantar En la escuela Obvio Sí Jime Sí Sí, también Porque te pensás que todavía Tengo 23, 25 Bueno, no Pero a veces esas cosas Pasan un poco de moda O yo qué sé No sé Se dejan de enseñar Viste Viste cómo son Estas escuelas hippies De ahora Donde no importa Mirar hacia atrás Bueno Esta canción A mí particularmente Siempre me resultó Una canción Con una melodía Muy bonita O sea Era de las canciones Como tradicionales Era una de las que más Más me gustaba cantar Con la escuela Porque me parecía Que tenía Una melodía Muy bonita Hace ya varios años Quizás más de 15 No sabría decir exactamente Quizás Cerca de 20 Incluso No podría precisar El señor Martín Buscaglia Sí señor Decidió Se ve que le pasaba Algo parecido Con esa canción Y dijo A mí esta canción Me gusta Me atrevo a decir Totalmente oído Que no sé si no está En su primer disco Creo que sí Creo que está En su primer disco De hecho van a advertir Una voz de un joven Martín Buscaglia 11 años No tan joven Donde bueno Graba una versión Con guitarra De este himno Artigas Que yo tenía Siempre tuve la misma duda Que Andrés Reyes Nunca supe si era El padre Nuestro Artigas El padre Nuestro Artigas O sea Pero bueno Como sea También es conocida Como himno de Artigas Total En la ciudad de Sauce En este Día celebratorio Del natalicio De José Gervasio Artigas Se va acercando gente Al centro Cosa que nos pone Muy contentos Y tenemos Muchos mensajes Sí Pero realmente Yo les pido Porque estoy con un problema Doméstico En esos momentos ¿Qué te está ocurriendo? ¿Qué pasó Gonzalo? Viste esos momentos Que vos decís Pero Alguien de los dos Tiene que estar loco Sí Entonces quiero Participarlos ustedes Tuvimos cierto accidente Doméstico Que no viene al caso Sí En un piso Sí Entonces Mi mujer me pregunta Bueno pero El piso se estropeó Le digo No nada Que no lo arregles Con un poco de cera Un piso de parqué Sí No los pisos De parqué No se lustran Me dicen ¿Cómo no se lustran? ¿Cómo no se lustran? Claro que se lustran Mi placer Era para que existe Le digo Claro Pero Perdón que yo No 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 Pero está bien Los comprometan esto No se pasa a hacer al parqué Me ponen ¿Cómo no? No Es parqué No se lustra No bueno ¿Cómo no? Obvio que se lustra Le digo yo No tenés ni idea Sí claro Yo enceraba el piso Siempre desde mi temprana Niña Ah vos no tenés idea Pobrecito Me das lástima Emoticones Te están inguneando No tenés ni idea de piso No tenés que separarte Mejor dedicate a escribir Y hacer radio Los pisos no son lo tuyo ¿Cómo dedicaste a hacer radio? Si están plastificados No se puede Le digo Capaz que no se enteró Bueno Si se puede plastificar Piensa que eso Viene siempre así ¿No? Si son de árboles Que vienen ya Estén plastificados Claro Pero si no se lustran Pero si no lustras madera Igual yo no iría tan lejos Pobrecito Jaja Te estoy molestando Yo no sé No te conviene esa mina ¿Cómo no te conviene? ¿Qué estás diciendo? No es para vos esa mina Pero ¿Qué estás diciendo? Pollo Acá El parque no se lustra Porque está plastificado Claro Pero si está plastificado Sí Vamos a cortar por lo sano No No Para un poco Pará un poco No te conviene esa mina Me contamina en horario de trabajo No No La verdad que impresentable Es innecesario Bueno No Lo que decía Es que estamos recibiendo Un montón de mensajes No solamente Los de tu señora Que también los envía El número de Whatsapp De la radio Eso es lo más jodido ¿Verdad? Que es el 0936052 También al 9390 Con el prefijo JI Estamos recibiendo mensajes Como por ejemplo Estos que vamos a pasar a leer A continuación Pollo Te amo Cubrite con la bandera Y subite a mi moto Y acompañame a recorrer el país Parando para Pin, pin, pin Dice Roberto El motoquero rebelde Gracias Roberto Me encanta tu propu El virreinato del río de la plata Es posterior Sí Es una decisión del virreinato del Perú España lo separó Para administrarlo mejor Ya se hablaba Ya teníamos problemas De administración Ya te das cuenta Que si tendremos O sea que Nacimos Ya arrancamos mal Y dijeron Vamos a dividir acá Y ahí fue que Que agarran En el virreinato Novik Agarran el virreinato No, creo que no No, creo que no Porque tenía capacidad de administración Alguien acá no dice Exacto El virreinato del río de la plata Fue creado cuando mandaron Al virrey Elio Para Elio 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 Para eso fue enviado Dice Cuando ya Perú No formaba parte de nosotros A mi lo que me genera la duda Es cual sería nuestro gentilicio Digamos Más allá de oriental Pero más allá del gentilicio Elio No era el gobernador de Montevideo Me sale a mi Que era gobernador de Montevideo Elio Porque nosotros teníamos La pica de puertos Ahí Y el virreinato Estaba ubicado Y a mi me suena Que el Iniers Era el virrey Bueno Mira el Carlos Está hecho garcha Para un poco Pollo Hay parlantes afuera Ya te escucho Se escucha Se escucha Se escucha todo Te pido por favor Para que el mazón de sal Para que el mazón de sal Opina de la bandera uruguaya Si la única bandera Que le interesa No, no, no Además yo no opiné De la bandera No hablé nada de la bandera Me preguntan ¿Qué hay de cierto En ese vínculo secreto Sobre Artigas y los ovnis? Bueno Bueno Es todo Yo sabía que tarde o temprano Vamos a tocar este tema Pero Pero es para un programa especial Sí, sí, sí Porque Sí, para otro programa Hay quien dice que Artigas Nunca fue a Paraguay Sí, para un programa especial Con gente muy especial ¿No? Que en realidad Fue una abducción Sí Que hace Y se lo llevan Y él armó Una federación de planetas Wow Espectacular Sí, gente que dice Que era un Anunnaki Sí Armó un Pudo Su sueño Sí De De la patria grande La armó Bueno En una galaxia Muy, muy lejana Sí, sí, sí Con un macaquito verde ahí Bueno Pero por eso digo No es para ahora Porque es muy largo Bueno Pasando el cementerio Ahí está el ovni puerto Sí Porque Algunos Capaz que nosotros No entramos por ahí Pero hay un ovni puerto Pasando el cementerio De desauce Bueno Es esto Es un punto energético Muy fuerte Que da para hablarlo Pero quizá no te programa No sé Tiene razón El pollo El sauce A sauce le decían La París de América Yo desconocía esto Realmente Y la Venecia también La Venecia del sur Sí Por los chivitos Bueno Este otro dice Por los chivitos Pollo Por los chivitos Eso es la pizzería Venecia Vos que sabés Artigas viajaba En Cutu Casanova Bueno De eso se habló Hace un rato Sí, sí Depende Y la gente Si venía por Chabotube O si venía por General Flores Tenía una novia en Toledo En una época Entonces aprovechaba Y ahí se venían Te vi en la plaza Iba con Gonzalito Junior Y Gonchi Me dolió que cruzaras Al otro lado de la plaza Aún recuerdo Tu meñadito Pero el meñadito Vino mucho después No, yo soy de la época De E, O, E Molino 23 Pero el meñadito Con el africano Vino muchos años después No, claro El meñadito No, no, no Yo ya te digo Yo venía Con Se escuchaba esa canción Voy a quedarme Aquí sentado Fá, qué temor Hoy al arranque No pueden Ni debe ser otro Que a Don José Bueno, por favor No, no No tiene nada que ver Conmigo Por favor Ser otro Que a Don José Versión de pecho Es vierro Bueno, podría ir también Cómo no Que tocaron Sí, yo creo que no Que tocaron hace un tiempo Por ahí En caso contrario Vamos hasta ahí Y Salto se va a tener Que ir a vivir a Paraguay Y ustedes también A llevarle mate Bueno Es Artigas El Jeremías Springfield del Uruguay Bueno Es posible Pollo, soy Martín ¿Te acordaste de mí Cuando íbamos atrás Del cementerio Y probábamos entre nosotros Ojo 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 Menos mal que me paraste Gonzalo No, frenate Tienen razón Muchachos En sauce Son Bueno, acá Estoy de acuerdo con vos Salva Era lindo el tiempo De Artigas Porque estaba lleno Bueno, bueno Gonzá Estoy en Rambla, Armenia Vine hoy Aunque es feriado Dijiste que me ibas a dar La guita del show De las mamonas asesinas Que al final No van a tocar Se suspendió Sí, sí Un problema Un problema con los vuelos Sí, bueno Un problema con los vuelos Gonzá y Jimé ¿Qué les pareció El viaje a sauce Pasando entre otros lados Por la bella Piedras Blancas Y la majestuosa Estación Manga El cruce de Beloni Instrucción No, nos mandamos uno Gonzalva Nos metimos dentro Casi nos metimos dentro De la terminal De Bondi No, no, no Una de carito Nos metamos Fue terrible Vi un cartel Que decía Belloveni Pero claro Decía segunda paralela Belloveni Nos metimos dentro De la terminal O sea, ahí venían Los Bondi 169 instrucciones Y nosotros Sí, es como si nos hicimos Metidos al aeropuerto Y salieron Y salieron así No, mijo No, acá adentro No Sáigan de acá Cómo rompieron La magia de la radio Gonza Ponete una máscara ¿Qué hice? Duele verte Yo no soy Brad Pitt Pero te miro Y me lloran los ojos Eso es algún jodido Que está acá Alguien que está acá Algún jodido Que está acá Gente horrible Un placer tenerlos en Sauce Los escucho siempre Aguante Y Artigas Gente que me pide Que cuente cosas Al colegio Cuando jugamos Al manchado ¿Saben quién es la persona Que me escribe? La persona que me puso pollo Me llena de emoción ¿En serio? Ah, yo pensé Que no tenías identificada A la persona Que te había puesto pollo No, lo tengo claramente Y empiezan a pasar Los primeros caballos Empiezan a pasar Los primeros caballos Dos vivas Un tordillo blanco Un buen poncho celeste ¿Puedo entrar a Sauce Con documento uruguayo ¿O tengo que pedir Carta e invitación? No, no No se entra Con pasaporte uruguayo Pollo ¿Qué recuerdos Cuando nos encerramos En el fitito? Bueno, bueno, bueno Bueno Gonzi Parafraseando a Mariano Ponele punto final A la relación con tu mujer Esa relación es tóxica Paren un poco Es una discusión Sobre parqué Tampoco es tan grave No, pero no podés Cuando estás así Viste Pollo Es una realidad Que Artigas Quiso ser San Bautisteño Y no lo dejaron No, para nada Para nada Este otro dice Ay, Sauce Sauce Exacto Volviste a los orígenes Pensar que bajo un Sauce Llorón Nos dimos el primer piquito De paletas Dice el leñador sensible Bueno, qué lindo Qué lindo, qué hermoso Cuenta la leyenda Que Artigas Se entrenaba Con los canarios De San Ramón Y Tala Para después ir a la batalla Dice él Y abrazos de acá Desde San Ramón Qué lindo San Ramón ¿No llegaste a ir a Bunker En San Ramón? No Muy lejos Muy lejos Yo venía para acá Y en alguna vez Llegué a ir a un A un bar Que estaba A un boliche En realidad Que estaba En una paralela A Molina 23 O a dos cuadras En Molina 23 Que no me acuerdo Cómo se llamaba Que no pude ingresar Porque no disponía De documentos de identidad Y en alguna vez Me tentaron De ir a un lugar Que se llamaba Tierra de Campeones Oh, sí Qué lindo Pero, sí La propia gente Que me informó Del lugar Me dijo Mejor no vaya Ah, qué raro Mirá, hay que ser Un campeón para llegar Y después un campeón Para quedarse Yo no te recomiendo Me dijo Y bueno Le hice caso Realmente Porque yo tenía Quédate con el subcampeonato Mejor que te confieses Yo tenía 17 años En ese momento 7, 18 Y estabas crendón Claro, pero tampoco Esa es la edad En la que uno se siente inmortal Y va a cualquier cancha Pero no, ahí no Uno siente que puede con todo Una aclaración La defensa de la postura De que Artigas Nació en Sauce No tiene un argumento sustentable Decir que no iría A bautizarse hasta Montevideo En una sociedad Muy arraigada Al catolicismo En donde todos Se bautizaban Está mal En aquel entonces Todavía no existía La capilla De Pando Ni la de las piedras O sea que Te tenías que ir a bautizar Sí o sí Aparentemente Bueno No podías bautizarte Ni en Pando Ni en las piedras Bueno Nosotros queremos ser muy claros En esto Estando en Sauce Vamos a defender la idea De que Artigas nació acá Quizás el día mañana Si nos invitan De la catedral de Montevideo Diremos otra cosa Pero hoy Concretamente hoy Para nosotros Artigas nació acá Elío fue gobernador De Montevideo Y el último virrey Ah mira Tuvo el doble Llegó a ser Salva ¿No te pareció Fuera de lugar Preguntarle a la gente Si habían venido Muchos alemanes A Sauce Por la década del 40 Pero yo no recuerdo Haber preguntado eso Lo que sí Me da curiosidad Es si hay acaso Una corriente migratoria Reconocible Que haya poblado Sauce Como pasa con Con otros lugares De nuestro país Y viste lo que les pasa A las grandes cosmópolis ¿No? Hay de todo Residen de todo Acá vos tenés Bueno Te das un poco cuenta También por los locales De comida Comida croata Comida armenia Comida angolesa Este otro dice Digan ¿Qué tema suena Como cortina de fondo Antes de que tenga Que irme a Sauce A que me desespinen Federico Mordandis de Blondie Bueno muy bien Ahí estaba Está bien Porque no da Para espinar gente Un día como hoy Sato 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 Hoy si querés Te hago de ancina Y me pegás con el mate Que mame con tu Bueno Al igual que Artigas Ustedes que son grandes No olvidan al pueblo Salen del asfalto Y van al campo Qué bien que nos va esto Bien una descripción De cómo somos nosotros Todos somos justicia Saludos Y no cambien nunca Soy Rosario Y estoy cerquita En otro bastión de la patria La ciudad de Joaquín Suárez Bueno mirá Casualmente alguien nos dice Muchachos estoy acá en Suárez ¿Dónde es bien escaparate? Que me estoy quedando de frío No es que Es en Sauce Se fue para el otro lado Iba venía bien Pero se abrió antes Ojo Hay un vínculo Que es El canario García Que tiene tatuado Artigas Es verdad En el hombro derecho Para mí Capaz que es por ahí Sí Ojo Las veces que te tuve que llevar A tu casa Bueno con alguna copa Además de lo de nieves Qué tiempos Aquello Qué linda época Con qué poquito uno El martes pasado Sí El martes pasado Sí Muchachos quiero decirles Que he quedado deslumbrado Con lo hermosa Que es Jimena Cedrés Bueno Y después Es una pregunta Que me parece Y no aplican Y además Que se las tiene que hacer Directamente a ella Digo No sé por qué Nos ve a nosotros Como intermediarios Intermediarios Sí Este otro Le pregunta A Jimena Si ha ido a conocer El shopping De Sauce No sé si fue por el shopping Bueno pasa que también Ahí están También en la avenida Están las grandes tiendas de ropa Sí Los grandes almacenes Los grandes almacenes Uchi, Versace Bueno Sí Macy's Macy's Que no sé bien qué Aces Pero no sé si fue hasta ahí Ya Ven como acá La zona de Sí se va poblando La zona del desfile Se va poblando Empiezan a aparecer Las primeras bolsas Conteniendo alguna comida De carrito Sí Ves pasar un churro Bueno Esos primeros juguetes comprados Sí Sí Hay océanos por radio Hoy nos preguntan Espero reportaje Albín y Mayada Bueno Hoy va a haber océanos por radio Naturalmente que sí Porque hay mucha tela Para cortar En el mundo del deporte Quiero decir que hay familia De Albín En este recinto Escuchando el programa Y observando el programa Muy bien Muy bien Salva no sé A ver Porque yo a veces Acá me pierdo Pero vos dijiste algo Que medio fuerte Dice que Montevideo dependía Del tercer V-Rage Nato No 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 Se habrá confundido Cuando yo hablé Sobre el virreinato Del Perú Capaz Pero Dijiste algo Virreinato No 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 que yo recuerde Salva estoy en la plaza De la capital de América Sí Estoy en talas Pero no en ningún club Escaparate Bueno Se ve que Empiezan verdad Las competencias Pero Nosotros estamos En sauce Sí Estamos acá Estamos acá Eh Jime ¿Estás? Sí Tengo un corcel Encillado Pronto Para que te subas En él ¿Te animás? No son más de 16 minutos Eh ¿Te va el tema Del caballo De cadagar O preferís que no? Eh Podría probar ¿Alguna vez has subido A un corcel? ¿Nunca cabalgaste? No 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 pero Está bien Pero nunca cabalgaste ¿Por qué me lo preguntaste? Bueno porque Hay gente que Claro Yo por ejemplo Me acuerdo que de chico Cabalgué Unos metros Claro No nunca ¿Vos nunca cabalgaste? Deberías Es una experiencia linda ¿En serio? ¿Vos has cabalgado? ¿Tiene un movimiento? Sí ¿Tiene un movimiento? A vos te gusta agarrar de las crines Eh A pelo Lo que se llama Es más bravo ¿No? Pero bueno Más riesgoso Más riesgoso Hay más riesgo a lastimar Sí, sí, sí Pollo Ahora que volviste Te espero en el medio de la plaza A las 22.30 A llevarte a boletos Hasta casa Firma a tu madre Fuiste un adolescente muy rebelde Bueno Está bien Eh Pollo Pagame lo que me debes Bueno Siempre tenés la excusa De que no estás en Sauce Este otro dice Pollo Estoy acá en Sauce Esperando el desfile Muchacho ¿Dónde es el sex shop acá? Que tengo encarga de una prima Ah, el sex shop ¿Habemos sex shop en Sauce? Sí, sí ¿Viste dónde está? El Apple Store Bueno Al lado Al lado Ahí está el sex shop Bueno, muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vecinos Hola Hola, ¿qué tal? Ahora que estás separado, Gonza Tengo una primita 16 años Pará, pará, pará No, me da cosa que mi mujer se entere por la radio Capaz que le mande un mensaje WhatsApp Mejor, mejor Digo, mirá, no se paramos No, no, no Por esto del parque No ¿Cómo te separamos? De todas maneras No Es que no es para vos, Amina Le voy a seguir la punta al pollo No, no, capaz Lo que sí yo paso realmente de una prima de 16 años Capaz que Sí No, no, no Eso déjenselo a otra gente mejor Sí, sí Gonza, quiero ir a Sauce Pero primero decime cómo carajos salgo del Parque Valle Dice el canario Antonio Bueno, hay varias formas de venir a Sauce, ¿verdad? Para aquellos que quieran venir Y sí Tenés Ingenieros, Flores, Chotubre, La Rota 6 ¿Hay buenos candidatos en Sauce? ¿Qué dice Pollo? Las mujeres queremos referencias Sí Pollo, por favor, describí al hombre de Sauce El hombre de Sauce es un hombre sensible Inteligente Recio Fuerte Sí No hay uno para mí Amoroso ¿Qué más se le puede pedir? Con memoria Me estás dando ganas Pollo La verdad Con ideología Sí Profundo Sí Caballero Es cierto que Moderno Todos, ¿no? Es cierto que Todos, todos, todos Todos, todos, todos Que mira al futuro atendiendo a la memoria del pasado Sí, para no cometer los errores que condenan a los pueblos Si no lo Acá se han muerto Ha tenido que venir la policía La frase bien no me acuerdo Porque la paladería, ¿viste? Cuando van dos a salir Sí No, pasa vos, no, pasa vos, pasa vos Y ha tenido que venir a resolverlo La policía Se lo lleva posado De tan gentil, ¿eh? De tanto caballero Claro, claro No, es una cosa Este otro dice Pollo El nombre Sauce Llorón ¿Involucra a tu figura En algún partido de fútbol perdido? Bueno, el Pollo tiene una historia futbolística En esta ciudad Y les pedimos por favor que la respeten ¿Verdad? Porque esa historia, ¿verdad? De la Liga de Canelones De un hombre que subo jugar Según me cuentan Con vincha Pelo largo Y zapatitos blancos En una liga áspera y dura No en el 2017 No, no, no No, papi No, no, no Estamos hablando de la época en la que salían Salían jugadores como el Schengue Morales No, había que ponerse zapatito blanco Y ponerse vincha Y gente que dice Buenas tardes Gente, los estoy escuchando Del Starbucks de Sauce Saludos Ah, bueno Muy bien Debe separar la internet seguramente ¿Qué es cierto? Que el primer primate encontrado Con un tercer testículo Fue encontrado debajo de un billar en Sauce Bueno, esto involucra quizás muchas ideas Que todavía no han sido comprobadas Más allá de que han sido muy defendidas En este programa, ¿no? Sí, en lo de Capica Salva, que no te embauque el pollo En la traducción esa es chiste interno Que no te embauque el pollo con los sauceenses Siempre comieron con la gente de Tala Uy, qué fuerte De ahí viene el nombre del árbol Sauce Llorón Yo tengo un cariño enorme por Tala Donde viaja que mate a bailar mil veces todo Pero nosotros sacamos artiga Ustedes a Estuani Con todo respeto En la mejor Eh, muchachos Van a comer sushi en el restaurante del Sheraton Sauce Resort Porque me averiguan con el pollo Si en el representante Ferrari Tienen alguna F50 Bueno, esto es una ciudad que tiene de todo Así que por qué no habría de tenerla, ¿verdad? Este, bueno Eh, nuestro compañero Alejandro Nos indica que es tiempo de hacer una nueva pausa Mientras Mirá que anécdota de pollo para irnos, ¿querés? Sí, sí Qué bueno que vuelvas a sauce, pollo ¿Te acordás cuando afanaste el auto y lo chocaste en la plaza? Qué lindo recuerdo Sí Era muy joven y necesitábamos la guita Este, mirá Qué lindo Mirá cuánta gente linda que pasa Que viene a cobrar Este, aquella policía, tío, que está bastante bien El pollo, 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 pollo Está saliendo Está saliendo Acordate el parlante Ay, la El parlante Eh, bueno, sí, sí Recibimos, por supuesto, anecdotarios del pollo Mismo, las personas que han venido hasta aquí a esta caparata Y que quieran compartir con nosotros Sobre todo nos interesan aquellos datos más oscuros de su biografía Eh, que abundan Así que, bueno, cualquiera, básicamente, que manden Así que, este, nosotros encantados, ¿verdad? De recibirlos Tanto al 093-6052 Como al 93-90 con el prefijo JI Ahora hacemos una pausa Mientras, eh, empieza ya a ganarse de gente las calles Hay un olor a desfile Hay un olor a desfile Hay un olor a desfile, sí Aquí en la ciudad de Saus Y seguimos transmitiendo en vivo desde acá Ya volvemos